¿Qué está jugando usted, muchacho? Niño, niño, ¿yaco? 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 No para una, el pendejo. ¿Yaco? Ahí sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cosita? ¿Qué está jugando usted ahí, Yaco? ¿Qué juega? ¿Podemos entrar a su casa o no? ¿Sí? ¿Sí? Está la manda de Yaco. ¡Ay, hijo de madre! ¡Ay, qué perrito más bonito! Niño, ¿yaco? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Tráigala, tráigala! ¡Tráigala el gatito! ¡Tráigala el gatito! ¡Boh! ¡Venga, tráigala, tráigala la cosa esta, ¿cómo se llama? ¡Tráigala esto! ¡Tráigalo! ¡Tráigalo! ¡Tráigalo, pues! ¡Venga! ¡Venga acá, Yaco! ¡Yaco! ¡Ah, pues, se paró! ¡Ese! 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 ¡Fue con ese! ¡Ese! ¡Chavo! ¡Niño! ¡Ese es niño muy chavo! ¡Ay, María! ¡Daco, despídase, pues! ¡Niño! Gracias.